Hola, buenos días. Mi nombre, para los que no me conocen, es Emiliano Zagripanti, de la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos. Aquí de fondo, vengo a la empresa Crucero del Norte. Quiero contar una experiencia mala que tuve ayer, donde mi colectivo de la empresa Crucero del Norte, con horario de las 12.45 de Puerto Iguazú, partía hasta la ciudad de Posadas, el cual, llegando a la ciudad de Guanda, detuvo la marcha el chofer, diciendo que hasta el siguiente día, a las 5 de la madrugada, no movía el micro, porque la empresa de ellos no se hacía responsable por la muerte de un compañero de trabajo que había tenido un accidente y había perdido la vida en el día anterior. Bueno, le comenté que yo tenía mi vuelo a las 21 horas, con destino a la ciudad de Aeroparque, de la ciudad de Buenos Aires. Le consulté para cómo podía seguir haciendo, porque no iba a llegar. Me dijo que pasando la rotonda había una garita que esperara el próximo colectivo. Bueno, estuve dos horas tirado a la ruta haciendo dedos, esperando que alguien me llevara. Consigo otra empresa de colectivo, creo que es el argentinito, que se portó realmente de 10, hizo todo lo posible para que yo llegara al aeropuerto. La chica que trabajaba con ellos me consiguió un remis, me bajaron antes para facilitarme el camino al aeropuerto, el cual, lamentablemente, no pude llegar. Perdí mi vuelo, anoche a las 21 horas, llegué 5 minutos antes. Regreso hacia la terminal a hacer el reclamo correspondiente, la denuncia, la municipalidad de acá, una cabina de la empresa, una cabina de la municipalidad de Misiones, me recibo la denuncia. Me dicen que hoy, a las 8, tenía que estar presente aquí, en el Museo del Norte, para hacer el reclamo, que ellos me iban a llevar hasta la casa central para hacer el debido reclamo, ya que, bueno, había perdido no solo el pasaje que les compré a ellos, había, tenía que invertir en un nuevo pasaje para que me traiga posadas y había perdido el vuelo. Bueno, me presento hoy a la mañana, me dicen que tengo que mandar un mail, yo escribo, voy a la mañana temprano, digo el mail y son las 14 y 30 de la tarde, todavía no me han contestado el mail, o sea que yo estoy dependiendo de un mail, que alguien me responda ese mail, para poder volver a mi ciudad, la cual yo ya no tuve alojamiento, no tengo, tengo que hacer gastos en comida que no eran necesarios, realmente no estaban previstos, o sea que estoy tirado acá en la terminal porque no tuve ninguna respuesta, solamente por mail, o sea que mi reclamo depende de un mail, que yo he entrado a cada rato, no lo han visto directamente, así que yo tengo que seguir esperando donde me responde el mail para poder volver a mi ciudad. Así que, bueno, esa es mi mala experiencia, así que espero que a nadie le pase, y bueno, desde ya que nunca más voy a bajar el crucero del norte, porque se portó pésimo solo conmigo, porque no me dan una respuesta ninguna de las oficinas que tienen acá, llamé y tampoco me dieron una respuesta, me dicen que sigo dependiendo de ese mail, y bueno, además de aclarar lo malísimo que se portaron con los compañeros, y con los familiares del chofer que ha perdido la vida, que no se hicieron responsables del accidente, no se hicieron responsables del cuerpo, no lo quisieron traer hasta la ciudad de Posada, y debido a eso fue el paro de choferes. La verdad que yo estoy con los choferes, la verdad que entiendo la situación, pero también entiendo que directamente no tendrían que haber salido de Puerto Iguazú, para los pasajeros tomar otra alternativa, y no dejarnos tirados de la manera que nos dejaron a la deriva sin ninguna respuesta, y bueno, todavía sigo esperando respuestas, así que bueno, gracias a todas las personas que lo pueden llegar a compartir, sería de mucha ayuda para que la empresa se preocupe más por el pasajero, y para que no vuelva a pasar como me pasó a mí, no vuelva a pasar a nadie, porque yo estaba a una hora de tomar mi vuelo, ahora me tengo que tomar 18 horas de viaje, y tengo que volver a pagar el pasaje hacia mi ciudad, y sin no tener ninguna clase de respuesta. Y bueno, espero a nadie más le pase, y que esta empresa, la verdad, deja mucho que decir para los pasajeros, como también para sus empleados. Muchas gracias.